Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo de Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. El presidente del consejo de ministro Juan Jiménez Mayor se reunió con el rector de la Universidad Mayor de San Marcos para tratar el tema de la infiltración de miembros del MOVADEF en las universidades. Entre sus acuerdos anunciaron el inicio de un marco legal que pueda separar a los estudiantes que realicen proselitismo senderistas y convocaron además a una marcha por la paz que se realizará el 20 de noviembre en nuestra capital contra el terrorismo. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe, informó que ya se liberó a los seis trabajadores de esa entidad que fueron secuestrados durante un motín en el penal de máxima seguridad de Chayapalca, en Puno. Los agentes del INPE se encuentran sanos y salvos y se tomarán las acciones legales pertinentes, afirmó Guadalupe. Vamos con una noticia local. Gran convocatoria y buena participación tuvo el tercer simulacro de sismo y tsunami convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil a nivel nacional. La población en diversos puntos de la capital se desplazó a las zonas de seguridad simulando un eventual sismo de 8 grados de magnitud y un tsunami que tardará en llegar a la línea de la costa entre 15 y 20 minutos después. Autoridades, escolares y trabajadores se mostraron más dispuestos a las prácticas de dichos ejercicios preventivos de desastres naturales. Es momento de conocer la información deportiva. El entrenador de la selección peruana, Sergio Marcarián, afirmó que el equipo de jóvenes presentado en el empate a cero goles ante Honduras en Houston, forma parte de un plan con miras a las eliminatorias de Rusia 2018. Este es el equipo que estará después del Mundial de Brasil 2014, afirmó el mago. Y en Iquitos se inició la segunda Olimpíada Especial en el Estadio Max Austin con gran participación de niños con habilidades diferentes que concluirá este 16 de noviembre. Eso es todo por hoy. No se olvide de seguirnos en los portales web de los diarios Correo, Ojo, El Bocón y Ajá. Además, síganos en Facebook y Twitter. Que tengan una buena tarde. Permiso.